Hola nietos, esto es solo un simulacro Ay, que miedo, yo me voy Ay, que tembló Eso no me lo esperaba Hola nietos, esto es Hashtag con Doña Chela Ahorita en el 2022 volvió a temblar, así es Hashtag alerta sísmica Ya me estoy poniendo nervioso Volvió a temblar, esperemos que todos estén bien y que no hayan pasado nada Y yo por eso les traigo unos datos interesantes sobre los sismos Necesito uno de esos La mayoría de los sismos ocurren dentro del cinturón de fuego Que dice acá que es una zona grande del océano pacífico Y área activamente geológica en el mundo Alrededor de un 90% de todos los terremotos del mundo ocurren aquí Oye, oye despacio cerebrito El terremoto más grande fue de 9.5 en la escala de Richter ¿Qué es eso? Y fue en Valdivia, Chile en 1960 Le sigue el del príncipe Williamson, Alaska en 1964 con 9.2 Este no sé si fue de 7, pero sí se sintió Todo terminó señores, no tenemos escapatoria Sí se sintió, de que se siente, se siente Bueno yo no lo siento mucho porque tengo Parkinson, entonces ya estoy acostumbrada Eso es parte de crecer, Timmy Acá dice que Charles Richter fue el científico americano que inventó la escala de Richter En 1935, antes solo temblaba, no sabíamos en cuánto Pensar correcto es lo que hago El terremoto registrado más antiguo tuvo lugar en China en 1831 antes de Cristo Guay, imagínate, eso debió ser una maldición para los chinos, qué barbaridad No lo sé, tú dime Los movimientos telúricos se sienten gracias al movimiento de las placas tectónicas Y recuerden que así, así se mueven, depende de cómo se muevan Es como va a ser la magnitud del sismo Lo mismo, pero más barato Ahorita estoy buscando la información también, espérense contra Salvo lo que se cree, no tiembla más en septiembre ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Lo que pasa es que en septiembre ya estábamos así predispuestos a sentir los temblores No, ni Y resulta que tiembla todo el año porque México es un lugar muy sísmico Muy así con mucha, mucha actividad sísmica Entonces tiembla todos los días prácticamente Pero pues obviamente como nosotros estamos más predispuestos, tiembla en septiembre Fuimos timbados Un terremoto puede cambiar la longitud del día En marzo del dos mil mei... dos mil... dos mil mei... dos mil... dos mil mei... dos mil... ¿Qué? Un terremoto puede cambiar la longitud del día Dice acá que puede mover la tierra de tal forma y que genere una leve celebración De el día en la velocidad de la rotación Así que si no rinde tu día es porque tembló Así que puedes ponerlo de excusa Ay, llegué tarde porque... porque tembló Bueno, sí, es que sí pasa Recuerda, no corras, no grites, no empujes Tranquilamente sales a donde debes de ir Dice acá que los animales empiezan a comportarse de forma rara Y no, eso no me lo contaron, yo lo he mirado Así que Niento, lo único que te pido es que te cuides Espero que no haya pasado nada Y no seas maldito, comparte, dale like o suscríbete No sé dónde lo estés viendo Pero de todas maneras sígueme en todas mis redes sociales Esto es Hashtag con Doña Chela ¡Suscríbete al canal!